bueno mi gente no logramos de nuevo no logramos después de tanto tiempo buscando lo que es una pareja de perdiz careta no logramos pero en esa la hembra saca de abajo y es del macho pero comparten algunas de las características de la torta de las perdices rojiza o criollo y es que el macho en este caso es el que tiene el rojo más encendido y el azul de la cabeza también más encendido que la hembra luego de tanto tiempo porque le digo que son difíciles y el que la tiene la tiene cariñosa cuando le digo cariñosa a través de que estamos hablando verdad que la tienen a un menudo de esto que nosotros como cobre se nos hace un poco difícil entrar entonces aquí tenemos una nueva especie de aves en el criadero la tengo ahí todavía con la cebrita porque acaban de llegar y todavía no le he designado lo que es su espacio mientras tanto saben que ella va a durar por lo menos dos días aquí para que yo le prepara su espacio está exclusivo para ellas dos estas son aves mi gente que yo les recomiendo que aunque usted tenga una parejita la tenga sola en un lado aparte y no solo esto sino que en vez de unido que le ponga dos o tres porque muchas veces cogen uno para dormir lo lleno de ese y al final el que ella quiere parar para producirse es el otro le digo claro porque me ha pasado yo tenía unas 12 de esta y se estaban estaban durmiendo todos los días de unido y al final teniendo su palo para sentarse y al final empezaron a poner en otro lugar no las tengo hoy un día porque ya hace aproximadamente un año y algo se la cedía al señor luise en puerto plata y ustedes saben que al no tener una persona que tenga mutuo y amplio conocimiento en las aves ya puedes imaginar lo que pasó me dolió muchísimo si voy a tener ahora bien bonito un machito ahí bien bonito y decidí enviárselo allá para que lo apareara y al final también lo dejaron para el otro lado de él que saben lo que les quiero decir y nada me siento muy feliz me siento muy contento también porque esto es algo que ya quería introducirlo al criadero hace mucho tiempo y eran dos factores que no me impede que me impedía era uno el dinero a veces cuando conseguí el dinero pues entonces no la conseguía a veces cuando la conseguía pues no tenía el dinero y a veces si tenía el dinero y el que la tenía quería que obrarme un riñón por ella entonces hay que esperar siempre al tiempo de dios el tiempo de dios perfecto no podemos desesperarnos y siempre estar adentro y nada mi gente nueva especie de ave al criadero son perdices careta o perdices grandes como ustedes le desean llamar hay que darles su tiempo y esta costumbre al criadero por eso le quiero designar un espacio para ella sola para que ella se ve a acostumbrar y al final empiece a reproducirse lo mismo que yo hice con una parejita perdiz que tengo allá abajo que están echadas me duraron mucho tiempo para reproducirse pero al final se está reproduciendo da mucha lástima informarles que los tres pichones de perdices que tenía ahí cuando los gatos avanzaron el criadero pues él no veo tampoco el cruce que tenía una paloma y gigante se comieron pichones también la aprendizaje los tres pichones de perdices se lo comió en todos los gatos y por la pérdida total que tuve que quien la recompensa es no hay forma por eso que yo hay un malvado gato aquí hay donde no se imagina hasta el dueño lleva hasta el dueño lleva así que le pido que se suscriban al canal compartan el vídeo